A veces, las olas y las tormentas arrastran a la playa cosas tan extrañas e intrigantes que desafían toda explicación. ¿Son secretos ocultos en lo profundo del mar que salieron a la luz por pura casualidad? Hola, Dementes, yo soy Mister Misterio, y en esta ocasión te mostraré algunas de las cosas más extrañas que han sido encontradas en playas. Número 6. Esqueleto gigante. En las costas de una playa escocesa, una fuerte tormenta arrastró un enorme esqueleto que fue encontrado por un joven. Dado que era enorme y que había aparecido en Escocia, muchos creyeron que se trataba del esqueleto del monstruo del lago Ness. El esqueleto parece estar bastante intacto, por lo que probablemente sea de una criatura recientemente fallecida y no de un dinosaurio. Las hipótesis más racionales se inclinan por animales acuáticos grandes, como una orca, una ballena, un tiburón o una foca. Por la forma del esqueleto, algunos especularon que podría ser un pez remo gigante o una anguila gigante. Hasta ahora, ningún experto examinó la foto ni compartió su opinión, dejándola abierta a la especulación. ¿A qué criatura crees que pertenezca a este enorme esqueleto? Número 5. Tesoro pirata. En 2020 ocurrió un desconcertante fenómeno en las playas de un pueblo pobre de Venezuela. De la nada, empezaron a aparecer monedas, joyas, oro y otros objetos valiosos en las costas de Huaca, un pueblo que alguna vez fue el centro de la industria de procesamiento de pescado de Venezuela, pero ahora se encuentra sumido en la pobreza. El pescador Joel Manglares fue el primero en encontrar algo inusual, un medallón de oro con una imagen de la Virgen María. Pronto, muchos de los 2.000 residentes del pueblo fueron a probar suerte a la playa, y al parecer encontraron cientos de piezas de joyería de oro y plata, adornos y pepitas de oro que la mayoría han vendido, incluso por cifras como 1.500 dólares. Nadie sabe de dónde salió el oro y cómo acabó esparcido a lo largo de unos cientos de metros de la estrecha y ordinaria playa de Huaca, algunos creían que era un tesoro de antiguos piratas que navegaron por la zona. El New York Times cubrió la historia y analizó una cadena de oro, descubriendo que estaba hecha de un oro de alta calidad de origen europeo del siglo XX. Se supo entonces su procedencia, pero no cómo llegaron estas joyas a esas playas remotas y olvidadas. Los habitantes del pueblo creen que si pasó una vez, volverá a suceder de nuevo, y suelen ir a la playa por las tardes para ver si encuentran más tesoros que les permita comprar comida y tener un alivio en medio de la crisis económica. 4. ESPONJA HUMANOIDE En una playa de China, un hombre encontró un extraño humanoide esponjoso. Un video del hombre que sostiene la esponja humanoide fue subido por el canal de YouTube Hidden Underbelly 2.0. Mientras el hombre que encontró esta criatura la sostiene para mostrársela a su amigo, podemos ver cómo mueve sus piernas. La criatura parece tener una cabeza humana con una especie de brazos y piernas. Aunque no hay información sobre el lugar exacto, la fecha o testimonios de otros testigos, el youtuber especula que la criatura podría ser una nueva especie de vida marina o una estrella de mar mutada. También dijo que había enviado el video a un amigo suyo, el zoologo y criptozoologo Karl Schuker, quien es además editor jefe de la revista Journal of Cryptozology. Muchos sospechaban que la actitud del hombre era sospechosa, sostenía a la extraña criatura sin ningún miedo, al contrario, sonreía divertido. La opinión de Karl Schuker confirmó las sospechas. Según el experto, posiblemente se trataba de una masa de esponja que el hombre que la sostiene pudo haber modificado para parecer vagamente humanoide. En cuanto al movimiento de sus extremidades, tal vez el hombre que la sostiene la manipula de alguna manera o es tan ligera que se mueve por la brisa. De todas maneras, es interesante recordar que las esponjas fueron reconocidas por la ciencia como la primera rama del árbol evolutivo, posiblemente porque tienen células que pueden transformarse en otros tipos de células. Han logrado sobrevivir sin ningún mecanismo de defensa y, al ser los primeros filtros de agua vivos, son cruciales para detectar la contaminación u otras amenazas. Dado todo lo anterior, ¿sería posible que esta esponja humanoide fuera realmente una criatura en plena transformación? 3. OBJETO MISTERIOSO En 2018, un objeto grande y extraño apareció en una playa de Carolina del Sur. Parecía de hormigón, pero se sentía como espuma. Se tomaron algunas fotografías, pero antes de que nadie pudiera realizar una inspección detallada, el objeto fue retirado rápidamente por los funcionarios locales. Cuatro días después, las especulaciones sobre lo que era corrieron como la pólvora, mientras que nunca se realizó un anuncio oficial por parte de las autoridades. La Red de Mamíferos Marinos de Low Country, una organización sin ánimo de lucro, fue la primera en ser notificada. Tras determinar que no era un mamífero marino, la organización publicó una foto en su página de Facebook y pidió ayuda para identificar al objeto. Otra organización similar, ubicada en una isla cercana, también publicó la imagen del extraño objeto. Un periódico local también publicó la noticia, pero nadie sabía qué podía hacer ni se ofreció explicación alguna. Sin embargo, alguien se dio cuenta de las publicaciones. El objeto desapareció casi tan rápido como llegó. Al parecer, se lo llevaron los trabajadores del gobierno local, sin dejar nada más que unas cuantas fotos, un misterio y muchas preguntas sin responder. No faltaron las sugerencias de que podría ser una nave espacial alienígena. También hubo quienes sugirieron que se trataba de una pieza de blindaje o aislamiento de un cohete. Otros consideraron que formaba parte de un objeto marino como una boya, una plataforma petrolífera o un flotador de oleoducto. Pero si se trataba de un objeto común, ¿por qué fue removido de la playa tan rápidamente? Además, ¿por qué nunca hubo ningún anuncio por parte de ningún funcionario gubernamental, militar, marino o de otro tipo? 2. Criatura extraña Erika Constantine, una mujer que paseaba a su perro por una playa de Carolina del Sur, tropezó con los restos de una criatura que desafiaba su conocimiento de los animales conocidos y su imaginación. La criatura no tenía ojos, pero sí tenía unos inquietantes dientes. De inmediato, Erika grabó un video del extraño esqueleto. Sinceramente, no sabía lo que era. Tenía el tamaño de un perro pequeño, pero la estructura del conjunto sugiere que definitivamente no es un perro, explicaba Erika. Dado que los restos tenían un avanzado estado de descomposición y había una pérdida parcial de los huesos, es difícil decir con certeza qué es esta criatura. En los comentarios del video se escribieron varias hipótesis, zarigüeya, gato montés, foca y hasta chupacabras. Sin embargo, hay otra teoría mucho más interesante. Cerca de esa playa se encuentra una isla llamada Morgan Island, pero conocida como la Isla de los Monos, en donde solo habitan monos con los que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas hizo experimentos. Desde la década de 1970, el gobierno federal prohibió los visitantes, así que nadie sabe en qué pudieron haberse convertido esos pobres monos con los que experimentaron. Tal vez los restos de la playa pertenecían a una de las criaturas mutantes que habitan la misteriosa isla. Número 1. Carta del pasado. Una familia encontró en una playa canadiense una misteriosa botella enterrada en la arena. La botella estaba sellada y en su interior había un papel. Al abrir la botella, descubrieron que el papel era en realidad una carta. Y lo que es más sorprendente, había sido escrita por una niña de 13 años que estaba a bordo del Titanic durante su trágico viaje en 1912. La carta estaba fechada el 13 de abril de 1912, el día antes de que el Titanic chocara con un iceberg y se hundiera. Y fue escrita en francés por una niña de 13 años llamada Mathilde Lefebrié. La carta decía, Lanzo esta botella al mar en medio del Atlántico. Tenemos que llegar a Nueva York dentro de unos días. Si alguien la encuentra, dígaselo a la familia Lefebrié de Lévin. Mathilde y su familia procedían de la región francesa de Lévin. Mathilde, su madre Marie Drummond, y tres de sus hermanos eran pasajeros de tercera clase a bordo del barco que viajaba Southampton, Inglaterra, a Nueva York. La familia estaba entre las 1.500 personas que murieron. Según la investigación realizada por un equipo de la Universidad de Quebec, la niña, sus hermanos y su madre se dirigían a Estados Unidos para reunirse con su padre, Frank Lefebrié, que abandonó Francia con sus otros hijos dos años antes. Los investigadores analizaron las composiciones químicas del corcho, la botella, el papel y la tinta utilizados para escribir la carta, además de estudiar cuánto se habría erosionado la botella debido a su permanencia en el agua y finalmente a su enterramiento. En una entrevista, la arqueóloga del equipo declaró, Se trata sin duda de un documento muy valioso. Estamos seguros de que el papel de la carta y la botella son materiales anteriores a 1912. Dado que ya se habían falsificado cartas que decían proceder del Titanic, los expertos fueron muy cautelosos a la hora de asegurarse de que esta era auténtica. Una de sus preocupaciones era si la letra de la niña era comparable a la de los niños franceses de la época. Otra cuestión a tener en cuenta era la posibilidad de que la carta acabara en una playa de Canadá. Los investigadores aseguraron que serán necesarios muchos análisis para determinar si la carta es auténtica. Cuéntanos en la sección de comentarios si alguna vez descubriste algo misterioso en una playa. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, te esperamos en otro misterioso video. Hasta la próxima. ¡Gracias!